¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball The Breakers. Empezamos con esta nueva beta, beta abierta, donde vamos a poder jugar todos al Dragon Ball The Breakers. Vamos a ir primero al buzón. Agradecimiento por participar en la prueba. Nos van a dar cositas, ¿vale? Que vamos a coger, ¿vale? Agradecimientos por participar en la prueba. Tenemos varios tickets. Os voy a enseñar esta beta porque vamos a poder jugar todos juntos, ¿vale? Hasta mañana, creo recordar, ¿no? Hasta mañana creo que es la beta, mañana o pasado. Tenemos, bueno, esta zona que es cortita. Mirad que tenemos ahí. Tenemos ahí cosas bonitas, ¿eh? De Dragon Ball Xenoverse. Es una lástima que no podemos ir allá a la ciudad, ¿vale? Es una lástima. Pero bueno, tenemos ahí la ciudad de Conton City, que está muy bien. Y tenemos un poquito aquí la beta del The Breakers. La prueba beta ya está en marcha. Tablón de noticias, a ver si conectan con el servidor. Saludos del The Breakers. Esta es la prueba. Vamos a tener el acceso a la beta, creo que era, hasta mañana y demás. Y bueno, vamos a estar jugando en directo, ¿vale? Nos han regalado cositas. Espera. Lo ponía por aquí, ¿no? Vale, es una encuesta. Esto es una encuesta. Vale, nada, 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 nada. Vale. No nos dicen aquí hasta cuándo. Creo que era hasta mañana, ¿eh? Creo que era hasta mañana. Como ya sabéis, tenemos el sifón de energía, donde podemos tirar por summons importantes. Podemos tirar, podemos tirar 1.200. No, es que tendría que tirar una invocación. 150.000, 15.000, una invocación. Podríamos tirar un ticket, a ver qué pasa. Este juego es espectacular para jugar con vosotros en internet, ¿vale? Es espectacular para jugar en línea, para jugar con ustedes. Y eso es lo bueno de este juego, ¿no? Bueno, he estado días sin subir vídeo, pero esta noche vamos a jugar al The Breakers todos juntos en el canal de YouTube y en el canal de Twitch. Vamos a estar todos juntos. Es que recomiendo que me sigáis en Twitch, ¿vale? Y aquí en YouTube, porque vamos a jugar al The Breakers todos juntos en esta beta abierta. La puedes descargar, compañero, la beta, ¿vale? La puedes descargar. Te puedes ir a la, digásemos, a la tienda, ¿vale? De PlayStation. Descargas la beta y ya está. Aquí hay varios conjuntos, ¿vale? Bueno, esto ya lo añadieron en la beta anterior, porque esto es para disfrutar un poco. Pero aquí está lo mismo, ¿vale? Aquí hay los mismos objetos. No he visto que haya nada diferente. Y bueno, vamos a ir haciendo partidas. Espero que se me guarde todo esto. Vamos a ir haciendo partidas. Tenemos aquí la skin de Bulma, que está bastante bien, ¿vale? Y aquí tenemos a Oolong, ¿vale? Que Oolong está ahora en el Xenoverse 2, ya lo sabéis, ¿vale? Nada, simplemente este vídeo es para deciros que la beta abierta ya está en marcha. Vamos a poder jugar y vamos a disfrutar del Dragon Ball The Breakers aquí todos juntos. Os espero en directo. Y nada, que os vaya bien, chicos. Hasta ahora. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!